¡Suscríbete al canal! De hecho, ya estamos aquí con Eric Palau, abogado especialista en compliance del estudio Payet, Rey, Cauby y Pérez. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Valeria, buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado de poder participar el día de hoy aquí. A ver, vamos a tratar de explicar esto de manera más sencilla. De repente alguien en casa va a decir, por fin las empresas van a recibir sanciones por las malas prácticas del Ejecutivo. Otros dirán por qué tendrían que asumir, digamos, estas responsabilidades o los delitos las empresas. Quiero, digamos, una explicación bastante didáctica. ¿Qué pasaba antes de este proyecto de ley que se aprobó en el Congreso y qué es lo nuevo que plantea esta iniciativa? Sí, te comento. Son principalmente tres grandes cambios que plantea esta ley aprobada por el Congreso. En primer lugar, la actual ley 3424, que es la ley que regula la responsabilidad administrativa para las personas jurídicas, que en realidad es una responsabilidad penal hacia las empresas, prevé hoy en día una sanción para las empresas por siete delitos. Por delitos de corrupción, básicamente a funcionarios públicos como es la colusión, delitos de soborno, tráfico de influencia, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y ahora con esta ley que fue aprobada por el Congreso, como comentaste, a propuesta de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, se está ampliando la responsabilidad penal de las personas jurídicas por 30 nuevos delitos. Serían 37 delitos. Pero ¿qué planteaba la ley 3424, que aún está vigente, que todavía no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, pero probablemente en los próximos días esto sea así? La actual ley le daba un beneficio a las empresas. Si las empresas tenían implementado un programa de compliance, la ley lo llama modelo de prevención, antes de que se cometiera el delito, la ley le permitía a la empresa quedar exenta de responsabilidad penal, si es que ese programa de compliance estaba debidamente implementado y funcionaba adecuadamente, antes del delito, claro, la persona jurídica quedaba exenta de responsabilidad. ¿Y ahora? Ahora, con esta modificatoria, se mantiene ese eximente, pero plantea un supuesto distinto, que es lo que tú comentaste. Si ahora el delito es cometido por un socio de la empresa, por un directivo, por un administrador e incluso por un representante o apoderado de la persona jurídica, así la empresa tenga este programa de compliance implementado antes de que se cometiera este delito, no quedará exenta de responsabilidad penal en esos supuestos. Entonces, si sus altos directivos cometen el delito, por más que la empresa haya invertido para tener un programa de compliance, se haya preocupado por mitigar sus riesgos y evitar que se cometa algún delito dentro de la organización, responderá igual penalmente. Pero, quiero también recalcar que igual el programa de compliance sigue siendo importante, porque si bien al día de hoy se ha quitado el eximente total de responsabilidad de la empresa, el tener un programa de compliance hoy en día sí te ayuda, de alguna manera, porque te permite reducir hasta un 90% una sanción de multa. Vale decir que si una empresa que comete un delito no tiene un programa de compliance, pongamos un ejemplo, le pondrían 100 mil soles de sanción de multa. Pero si tiene un compliance, antes quedaba exenta, si lo tenía debidamente implementado, pero ahora ya no le pondrían 100 mil, sino le podrían poner 10 mil. De todas maneras, sigue siendo un beneficio el programa de compliance, pero no como es actualmente en el cual, si tú lo tenías debidamente implementado, la empresa quedaba exenta de responsabilidad penal. A ver, esos son aproximadamente 30 tipos de delitos que se agrega, digamos. Lo curioso es que, claro, por un delito cometido por el Ejecutivo, puede una empresa ser cerrada. Puede ser, claro, ¿no? Podría llegar hasta la disolución, dependiendo qué tipo de delito sea y la forma que se haya cometido el delito. ¿Y qué tipo de delito se ha incluido en estos 30...? En estos 30 delitos están el delito de contabilidad paralela, que es básicamente que la empresa tenga una contabilidad distinta a la exigida por ley. Luego han agregado delitos contra bienes culturales, como por ejemplo, afectaciones a monumentos arqueológicos. Han agregado también la extracción de bienes culturales. Y además han agregado 8 delitos tributarios de la ley penal tributaria, 9 delitos también aduaneros y 8 delitos de terrorismo. Se le está dando, digamos, más dientes, más garras a la ley, un poco para poder cuidar o prevenir, digamos, estos delitos que pueden salir a ver del Ejecutivo, pero también llegar a la disolución de las empresas. ¿Desde cuándo se podría aplicar, si es que esto se aprueba ya por el Ejecutivo? Sí, si se aprueba, en la ley que ha sido aprobada por el Congreso, se establece que la responsabilidad de las empresas por estos nuevos delitos recién entrará en vigencia 6 meses después de promulgar esta ley. Vale decir, desde la fecha que lo promulgaría el Ejecutivo, habría que contabilizar 6 meses más que le da la ley para que las empresas de alguna manera se puedan organizar y puedan prevenir adecuadamente los riesgos que estén asociados a estos nuevos 30 delitos, por los cuales pueden ser sancionados. Vamos a esperar, Eric, las novedades del Ejecutivo, a ver si esto se aprueba. Me dices que todavía hay un matiz de que probablemente se ratifique esta decisión dentro del Ejecutivo. Sí, claro, el Ejecutivo tiene la facultad en estos 15 días hábiles que prevé la ley que pueda observar o promulgar la ley. Pero creo, desde mi perspectiva, que el Ejecutivo la va a promulgar porque en esencia se ha recogido la mayor parte de lo que regula el proyecto de ley, del planteamiento que hizo el Poder Ejecutivo. ¿Qué esto se da en el contexto de OCDE? En el contexto de que el Perú está en proceso de adhesión a la OCDE y justamente una de las exigencias es que el Perú refuerce la lucha contra la corrupción y hubieron también recomendaciones para hacer ciertas modificaciones a la ley 3424. Muchísimas gracias. Eric Palau estuvo con nosotros, abogado especialista en compliance del estudio Payet Rey Cauby Pérez.